...de balas, acuérdate que ya está por, la cifra subió de 40 a casi 50 heridos y ha ido hasta 14 muertos ya hasta el momento. Te está diciendo, 10 murieron en el CNI 4 en el hospital. Sí, hay casi 15 muertos, algunos ya riesgan muertos más y varios heridos graves, ¿no? O sea que es probable que tengamos lamentablemente más muertos, señor Pérez, ¿verdad? O sea que este individuo estaba jugando, estaba hablando, o sea, era como un miembro cualquiera. Ahora, ¿cómo es que ha logrado entrar con tanto armamento adentro de la sala de teatro? Octavio, ¿cómo le va? Buenos días, Tomás Dente. Estoy aquí chequeando los diferentes tuits de NBC News, donde parecería ser que hay mucha información y uno de ellos aclara que el presunto criminal había ingresado, digamos, dentro de una suerte de show tirando bombas de humo, ¿eh? Y dentro del humo habría salido de la sala tiroteando. Sí, sí. Lo primero que lo hace es tirar un par de granadas de humo. Ajá, y que la gente aplaudía pensando que era parte de un show. Claro, pensaba que era parte de la... Darles más... ¿Cómo se llama? Bain. A la escena de lo que estaba ocurriendo, pero cuando empezaron a disparar, entonces empieza a correr y ya era muy tarde. Ahora, señor Pérez, qué fácil es vulnerar la seguridad también en Estados Unidos, ¿eh? Porque la verdad que es una persona con armas, con bombas, más de 14 personas. Yo pensé que eso lo pasaba en la Argentina, pero es fácil pasar en cualquier parte del mundo. No, ponte en este lugar. Cuando hay un tema, una película temática, como la de Harry Potter, que los niños entran en la sala con sus patas negras, o en el caso de Batman, que permiten a la gente entrar... No sabemos que este sea el caso, pero entran con ropa holgada, ropa con mucho espacio. Bueno. Ahí se da para eso. Ahí debería haber un poco más en esos casos de las películas temáticas. La idea de Batman persigue al cine norteamericano. No es la primera vez que pasa. Yo he seguido bastante la historia de las comunicaciones con Batman. Y es la segunda o tercera vez que pasa, que es como un maleficio. Batman, los chicos y los locos, tienen que ver con la historia de las comunicaciones. Es algo importante. El FBI tiene previsto elevar el nivel de seguridad a nivel nacional en todos los cines. Y habrían elegido sacar de cartel a la película Batman, por lo menos, hasta que las aguas pudiesen calmarse un poquito más. Las autoridades del shopping agregaron que ellos habían aclarado en Ventanilla que esta película era para mayores de 13 años, que no entendían por qué había menores. Ese es el argumento, eso es lo que ellos argumentan justamente para defenderse... ¿Es para mayores de 13 años? Sí, es para mayores de 13 años. Es una película violenta. Es una tragedia. Sí, es una película extremadamente violenta. Extremadamente violenta. Sí. La cultura norteamericana del Batman. O sea que ellos delegan en los padres la responsabilidad de que haya habido menores en el cine, Mauro. En este momento, perdón, Dani, en este momento por lo menos 100 efectivos del FBI están desalojando las casas de los alrededores del teatro, buscando explosivos. Aurora... ¿Más todavía? Exactamente. Aurora, que es el lugar donde ocurrió el hecho, en Colorado, se encuentra poblada de policías. 100 efectivos, por lo menos del FBI, que han desalojado las casas de los alrededores de este teatro. Y recordemos una información que también está circulando y que es la más importante en estos últimos minutos, que las víctimas no solo son de la Sala 9, donde se estaba proyectando la película, sino de la Sala 8 también, de las salas que se encontraban en los alrededores... ¿Estaban presentando la película en las otras salas? No. No, en una sola sala. Estaban emitiendo otras películas. La única sala era esa. Pero las balas atravesaron las paredes. Exactamente. Y hay víctimas en distintas salas. A ver, es un complejo chiquito, de un estado chiquito, como es Aurora, 15 kilómetros de Bemberg, en Colorado. Es un complejo, es un shopping, como si fuese acá, no sé, Mauro, el shopping de Caballito, que hay 5, 4 salas. Bueno, es un complejo de 4 salas. O el Village. O el Village. Sí, pero el Village tienen por lo general más salas. Por ejemplo, el shopping de Devoto Caballito, que tiene 4 salas, era un complejo así. 4 salas, una al lado de la otra. Comenzaron a escuchar los de la sala de al lado, los tiros, como decía Fer, los tiros pasaron, traspasaron la pared. Y no solo eso, cuando el delincuente escapaba por las escaleras principales del complejo, seguía tirando. Y habría matado a gente de otras salas que habría salido de la sala para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando escucharon el grito hacia el caos de la gente que estaba dentro del cine viendo este estreno, esta van premier de Batman, la última... Pregunto otra vez, ¿cuándo es el estreno en Buenos Aires, en la Argentina? El 26 de julio. Lo supongo que se va a postergar. La semana que viene. El jueves que viene. Supongo que viene. El jueves que viene. Hay preventa. Hace por lo menos una semana que en las páginas de los distintos complejos de cine están realizando la preventa de entradas para la película. Es muy esperada, Mauro. Es una película que a los fanáticos de los cómics y a los fanáticos de este tipo de películas es el cierre de una saga. Sí, aparte es el tren de vacaciones de invierno, fíjate, es el tren de vacaciones de invierno. No, pero además es una simbología, es la leyenda del cómic, es Batman. Mucho más que su, pero empezó antes además. Mucho más que su, pero además. Mucho más que su, pero además.